de análisis de Banco Base. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Susana. Pues como ya lo escuchábamos, Banxico bajó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año a un rango de entre 2 y 2.6 respecto al previo de 2 a 3%. ¿Ustedes coinciden con estas perspectivas? ¿Y por qué? Definitivamente sí, Susana. El dato negativo que se observó durante el segundo trimestre, de hecho, obligó a que nosotros ajustáramos moderadamente nuestra expectativa de crecimiento para este año a un nivel secado del 2%. Y también coincidimos con el ajuste que realizó para 2019, que de hecho se traían entre el 2.2 y 3.2% y que lo hicieron al 1.82.8. Nosotros consideramos y hemos visto que históricamente durante los primeros años de gobierno, pues normalmente se llega a observar ahí desaceleraciones económicas, independientemente de las que sean relacionadas con crisis económicas en el caso de México, pues por un reajuste del gasto público y por un proceso de análisis por parte de los inversionistas, pues al espera de ver cuáles van a ser las políticas económicas del nuevo gobierno. Entonces esto tiende a generar ahí un freno en crecimiento económico. Además de estos primeros años de gobierno, digamos que también influye pues esta renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte y pues también el panorama de incertidumbre a nivel global las guerras comerciales. Sí, definitivamente. La inversión durante la primera mitad de este año, ya que se publicaron ahora las cifras de la inversión extranjera directa de la primera mitad del año, pues sí han mostrado una caída con respecto al mismo periodo del año pasado precisamente por esto que comentas, por una cautela a la espera de conocer pues cuál va a ser la conclusión de este proceso de renegociación que pues por ahora parece ser que marcha bien, pero bueno, esto no se acaba hasta que se acabe y definitivamente lo que sucede en los próximos días va a ser muy importante para el ajuste de las expectativas de inversión y por lo tanto de crecimiento de los próximos meses. Y bueno, además Jesús, también el Banco Central modificó su pronóstico para alcanzar el objetivo de la inflación de más o menos 3% hasta el primer trimestre de 2020 cuando se hablaba del año 2019. Entonces, estos dos factores, digamos, que también presionan al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿presionan a las finanzas públicas? Bueno, más bien algo que destacaría del informe de hoy que es muy, muy... lo más importante, pues es el balance de riesgos que ellos hacen, ¿no? Y dentro del balance de riesgos, pues yo puntualizaría dos cosas. Número uno, es bastante... no saldría otra palabra más que abrumador ver cómo los riesgos están totalmente susgados al alza, ¿no? Tanto por la parte de pasos de interés que en Estados Unidos que podrían llevar un dólar más fuerte, el tema de los energéticos que ya hemos comentado antes, es de precios energéticos que podrían subir, están más ponderados también, así como los precios de productos agropecuarios, el tema del proteccionismo, que también es un riesgo externo, pero que está presente. Pero aquí el tema, con lo que tú comentas, pues tal vez habría algo de presión por la parte de salarios. Ahí el nuevo gobierno estaba mencionando, bueno, el gobierno que está por entrar ha mencionado que están buscando y verán la posibilidad de incrementar salarios mínimos, hablando en términos regionales, para la frontera norte. Y obviamente esto, pues puede generar ahí algo de presiones inflacionarias si estos están por arriba de los ganancias en productividad. Y eso es lo que puntualiza Banco de México. Entonces, por supuesto que sí, el nuevo gobierno deberá estar atento a esto. Y bueno, digo, es más que claro que Banxico, desde que ganaron las elecciones, quienes ocuparan el poder ejecutivo a partir de diciembre, pues ya están muy, muy atentos de lo que va a suceder con el tema de salarios. Bien, finalmente, Jesús, ante este panorama, ¿cuáles son sus expectativas en torno a la política monetaria de nuestro país? Pues nosotros mantenemos la posibilidad de que Banxico podría incrementar su tasa de interés de 25 puntos base, pero esto está sujeto a, de nuevo, que se materialicen algunos riesgos que por ahora todavía no están presentes. El tipo de cambio, sí observó un delitamiento por medio durante el mes de mayo y sobre todo en junio, pero bueno, ha observado una corrección posterior al proceso electoral. Sí, por algún motivo, se llegara a observar un deterioro en esta renegociación, que por ahora, como te comento, pareciera bien, y esto genera presiones al alza para el tipo de cambio que se tradujeran en presiones para la inflación, sobre todo en la parte de la inflación subyacente que estaba bien comportada, pues esto, claro que sí podría llevar un incremento de 25 puntos base. De lo contrario, creemos que lo más prudente pues es seguir observando cuál es el comportamiento de estos riesgos que apunta Banxico. Bien, pues muchas gracias por el análisis. Jesús López, coordinador de análisis de Banco Base. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, el peso logró recuperarse.